Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y hablando de la Liga MX, los Pumas perdieron un gol a cero ante San Luis en el debut de Mario Carrillo en el banquillo Aurea Azul. Jaime Lozano, uno de los jugadores de experiencia en la plantilla, dijo que le causó un poco de sorpresa que los refuerzos que llegaron esta temporada tuvieran poca participación en el partido. El domingo de esto nos platica Eduardo Domínguez. El mediocampista Jaime Lozano lamentó que los refuerzos de Pumas no hayan recibido las oportunidades que requieren para mostrarse y reconoció que eso le causa extrañeza. Se supone, pero eso hay que preguntárselo igual a Mario. Igual llegó ya con un equipo armado, él no escogió a los jugadores. Y bueno, sí, es raro, es raro porque, digo, si lo vemos de una forma obvia, pues venimos a sumar. Y nos contrataron para eso, para ayudar a los jóvenes, para ayudar a los que ya estaban. Pero te repito, Mario no armó el equipo, Mario no pidió jugadores, ella tomó un equipo conformado, un grupo ya hecho. Y bueno, no queda más que respetar y trabajar, ¿no? Y te digo, cuando tengamos la oportunidad tratar de demostrar que estamos para estar adentro. Por otra parte, Lozano aceptó que le causó sorpresa la manera como la afición universitaria recibió a Mario Carrillo en el duelo ante San Luis. Sí, sí, me sorprendió mucho. La verdad que hay que respetar a la afición. Yo siempre lo he dicho, para mí es la mejor de México. Y bueno, a lo mejor un paso que tuvo trabajando para otro equipo fue lo que más ha molestado. Y ha pasado con jugadores también, ¿no? Que han vestido otra camiseta que han hecho. Y bueno, hay que tenerle fe y paciencia y nosotros, bueno, tratar de apoyarlo en todo lo que se pueda. Jorge Borja Navarrete y Alberto Garcías Pestuvieron en el entrenamiento y dialogaron largo y tendido con Carrillo. Para Cadena 3 Deportes, Eduardo Domínguez. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.